y queridos amigos como estaban buenas noches bienvenidos a group cell asesores empresariales estamos de retorno hoy 23 de julio del 2018 para tratar un tema importante dentro del ámbito tributario vamos a ver cuál es el tema para el día de hoy multa establecido en el artículo 176 numeral 1 del texto único ordenado bien entonces nos dice el numeral 1 del artículo 176 vamos a dilucidar este tema y entonces le encontramos nos dice lo siguiente no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria dentro de los plazos establecidos le encontramos dentro del artículo 176 numeral 1 y nos dice que la multa es una unidad impositiva tributaria entonces vamos a dilucidar este tema con un caso práctico que le hemos planteado dentro de desarrollo de este caso lo dice el contribuyente grupo celsa con group número 20 615 11 51 venció la declaración del igb renta del mes de junio el 16 de julio la regularización se produce el día 20 del mismo mes o sea de julio cuál es la multa que tiene que pagar según el artículo mencionado no dice que es una unidad impositiva tributaria bueno vamos a ver los cálculos que tenemos por acá un pequeño resumen para ello tenemos que saber en primer lugar obviamente en qué régimen se encuentra esto es para el régimen mip tributario o para el régimen general lo cual nos establece mediante esta tabla que es la tabla número 1 del texto único ordenado obviamente del código tributario que lo tenemos acá y nos nos precisa que es la tabla número 1 para poder calcular esta infracción primero tenemos que saber ubicar si es obviamente un contribuyente se encuentra dentro del mip tributario o dentro de digamos lo régimen general o dentro del régimen especial de acuerdo a ello va la infracción para este caso como ésta es un contribuyente que se encuentra dentro del régimen mip tributario según nos plantea el caso entonces una unidad impositiva tributaria o sea 4150 pero también encontramos la resolución de superintendencia número 0 63 2000 2007 sunat que nos habla que nos habla perdón que la gradualidad para este tipo de infracciones es un 90 por ciento obviamente los 10 transcurridos son 4 el código de la multa 60 41 y los intereses que nos cobra la sonat diario es 0.04 bien entonces aplicando pequeña fórmula 4 mil 150 por el 10 por ciento obviamente la multa graduada sería 4 mil perdón 415 y los intereses transcurridos serían 66 céntimos y total la multa redondeada serían 4 mil perdón 400 dale con 4 mil con 416 ese sería la infracción obviamente cometida por ese contribuyente que tiene que regularizar pero obviamente también encontramos por efectos de discrecionales de la administración tributaria encontramos una resolución de superintendencia nacional adjunta operativa número 006 2016 sunat slash 600 que nos dice está esta resolución hay que tener en cuenta también porque ahí es obviamente donde se debe digámoslo tener en cuenta sobre todo para los señores emprendedores que se encuentran inmersos dentro del ámbito obviamente empresarial que tienen que revisar esta resolución para quizás no pagar la multa que nos dice esta resolución vamos a saber es muy importante tener en cuenta vamos a encontrar por aquí un párrafo que nos dice por bueno que nos habla al respecto esta resolución entonces es importante tenerlo en cuenta porque nos precisa que obviamente si un contribuyente digámoslo dentro del mes se olvidó presentar su declaración jurada el tema de digámoslo de la delicia de renta mensual pero sus compras y ventas no superan la media unidad impositiva tributaria esto entonces nos dice que no no se aplica la multa obviamente que él corrija después de haber después de establecido pero antes que obviamente es una también lo lo del plazo establecido para que pueda regularizar dicha infracción después de haberlo dado obviamente la sunat el plazo digamos lo correspondiente si el contribuyente no regulariza entonces si estaría sujeto a la multa pero si es un contribuyente obviamente que se olvida digamos lo tienen por ejemplo no cuando la unidad a ver vamos a en términos digamos los prácticos estamos hablando de cuatro mil ciento cincuenta por digamos los cincuenta por la mitad en todo caso perdón y si mal el cálculo entonces en todo caso en el tema serían dos mil setenta y cinco el tema de los ingresos o perdón si la compras y ventas si no superan los dos mil setenta y cinco entonces este contribuyente tranquilamente puede presentar su declaración fuera de plazo sin que tenga ninguna infracción al respecto entonces es importante revisar este este marco normativo para que de alguna u otra forma bueno no tener que pagar multa obviamente si supera así tendría que pagar la multa como es el caso de este contribuyente que supera obviamente esa ese tope de compras y ventas entonces naturalmente tiene que pagar sus 416 entonces es importante tener en cuenta a ver entonces haciendo en forma de resumen digámoslo así a grandes rasgos si un contribuyente se olvida presentar su declaración jurada entonces ya sabe que tiene que primero ubicar el régimen a lo que se encuentra entonces en caso del régimen mipe tributario en el régimen general le corresponde pagar una multa ya graduada directo cuatrocientos quince que ese es obviamente el diez por ciento de los cuatro mil ciento cincuenta y si sus ingresos o perdón si sus compras y ventas no superan la los dos mil cero setenta y cinco entonces no paga ninguna multa por estar omiso a la presentación claro esto es de acuerdo de digámoslo a estas resoluciones que acabo de mencionar pero también tenemos digamos lo tenemos que tener en cuenta esta resolución de superintendencia que es muy importante la cero sesenta y tres dos mil siete que nos habla al respecto o sea no basta ya digámoslo tener en cuenta los requisitos de tu caso para acogerse al régimen de gradualidad que nos dice por ejemplo esta resolución nos habla al respecto está establecido también o en tu caso para este caso el artículo 113 número 1 nos dice que la gradualidad será el 90% siempre y cuando este contribuyente declare pague por ejemplo entonces de la subsanación voluntaria si subsana valga la redundancia voluntariamente y paga el digamos la multa al respecto entonces se acoge al 90% pero qué pasa si a ver este contribuyente por ejemplo se dio cuenta el día 20 y dice bueno si pues se olvidó presentar lo que decía el 16 recién lo presenta el 20 pero solamente regulariza el tema de la declaración más no realiza el pago de la multa entonces por eso nos habla la norma sin pago entonces ya no sería su gradualidad del 90% sino se estaría digámoslo afecto al 80% hay que tener en cuenta estos rangos de gradualidades al respecto de esta norma obviamente la resolución la 063-2007 por ejemplo también nos habla la subsanación inducida nos dice si subsana la infracción dentro del plazo otorgado por la SUNAT para tal efecto contado a partir de la fecha que surta efecto la notificación a la que se indica al infractor que ha incurrido en la infracción obviamente digámoslo con pago o sin pago es el 50% y con pago es el 60% bueno como le entendemos este caso a ver vamos a vamos a plantear un caso así a grosso modo para entenderlo no si este contribuyente tratando por ejemplo con el mismo contribuyente que digamos lo tenemos acá con el RUB por ejemplo su número de RUB venció el 16 el 18 el 18 el contribuyente le llega una notificación de SUNAT le dice señor contribuyente grupo CELSAC usted está omiso a la presentación del IGV renta mensual correspondiente al mes de junio entonces que va a pasar ojo que le llega el 18 vamos a poner que le llegó el 18 18 de julio del 2018 le llega la notificación por parte de SUNAT haciendo de conocimiento al respecto aquí se produce la notificación entonces es importante tener en cuenta este punto respecto a esta infracción entonces si el contribuyente recibe esta notificación el día 18 eso quiere decir que la infracción en todo caso la notificación surte efecto a partir del día 19 de julio del 2018 entonces obviamente este contribuyente como conoce lo recibe una persona que digamos lo de la empresa está bien asesorada por parte del contador o del asesor si sabes que cualquier notificación que te llegue pues comunícame inmediatamente para nosotros tomar acciones lo que va a hacer entonces el contribuyente muy bien ya ok si nos se nos pasó el tema de la declaración entonces hay que presentar la declaración y también realizar el pago de la multa la pregunta es con cual de los tipos de gradualidades se va a acoger el 80, el 90, el 50 o el 60% entonces va de alguna manera a entrar en un dilema cuál es el tema de la gradualidad que va a aplicar porque ya le llegó la notificación ya le llegó la notificación por parte de SUNAT entonces como el contribuyente o el asesor conoce la normativa va a decir ok si me llega el mismo 18 pues presento la declaración y realizo el pago y estoy dentro de la normativa para acogerme con el 90% de la gradualidad porque sabiendo que la notificación obviamente surte efecto el día 19 de alguna u otra forma entonces es importante tener en cuenta toda la notificación por parte de SUNAT para no tener obviamente que pagar los costos adicionales a las que las normas obviamente podemos sacarle digamos lo provecho entonces es importante tener en cuenta estos puntos para poder de alguna obviamente esto también sucede para el tema del régimen especial también obviamente es el mismo digamos lo procedimiento pero con la diferencia que ahí la multa ya no es una unidad impositiva tributaria sino es el 50% de la unidad impositiva tributaria el procedimiento del cálculo va a ser el mismo va a ser el mismo no solo que varía en el tema de la tabla de la infracción estipulada dentro del código tributario que es el 50% de la unidad impositiva tributaria bien entonces son puntos importantes al respecto que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a una infracción estipulada o tipificada dentro del artículo 176 número 1 bueno espero que este material sea de importancia para cada uno de ustedes seguiré tratando los temas relacionados a las infracciones porque es de vital importancia conocer y obviamente para que los clientes no hacerlos obviamente pagar costos de alguna manera que por alguna u otra forma a veces no descuidamos y caemos en estos digamos lo vacíos que no deberían pagar los contribuyentes bien entonces pero por alguna circunstancia a veces se nos pasa entonces hay que conocer los reglamentos a seguir para poder digamos lo regularizar estos procesos si tienen alguna consulta no duden en dejarnos sus comentarios y nosotros encantados de contestarlos que tengan ustedes buenas noches